Hola chicos, ¿cómo va? Los quiero invitar mañana a que participen del foro provincial que se va a hacer el cierre del año mañana sábado en feriar a las 10 y media de la mañana. Vamos a contar con la presencia de nuestro gobernador, bandas en vivo, show de talento. Va a estar muy bueno, así que los queremos invitar a que participen. También los queremos invitar a que se unan a la tendencia en Twitter con el hashtag Agencia Córdoba Joven. Así somos Tendencia Nacional mañana.